Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Hola. Bien, vamos a hacer palabras 391 a 400 de las 5,000 palabras más comunes en inglés. Las palabras 391 hasta 400 en las 5,000 palabras más comunes en inglés. ¿Está bien? 391, love, amar, I love the summer, I love the summer, amo el vierno, amo el vierno, I love the summer, amar, love. Process, proceso. Escribir un libro es un largo proceso. Writing a book is a long process. Largo is long. Proceso, process. All right, 393, music, music, musica. Everyone loves Latin music. Everyone loves Latin music. Todo el mundo ama la música latina, por supuesto. Everyone loves Latin music. Música, music. Cuidado con, no es music, es music, como M-I-U. M-I-U suena como M-I-U. Music, music. Okay. 394. Including, incluida. The whole apple, including the seeds. Toda la manzana, incluida las semillas. The whole apple, including the seeds. Incluida, including. 395. Consider, considerar. I did not consider the consequences. Consequences. Consider the consequences. No consideré las consecuencias. I did not consider the consequences. Considerar. Consider. 396. Appear. Aparecer. Waiting for the moon to appear. Esperando que aparezca la luna. Aparezca la luna. Waiting for the moon to appear. Aparecer. Apare. 397. Actually. En realidad. Actually. En realidad. Actually, I will be very busy tomorrow. En realidad. Estaré muy ocupado mañana. Mañana. Actually. I will be very busy tomorrow. En realidad. Actually. A veces va a escuchar, va a oír. Los norteamericanos dicen, actualmente estoy feliz. Y quiere decir, en realidad estoy feliz. Usan actualmente porque en inglés, actually suena como actualmente, pero no es lo mismo. ¿Sí? Ok. Actually, en realidad. 398. Buy. Comprar. Buy. Buy the tickets as soon as possible. Compro los tiquetes tan pronto como sea posible. Buy the tickets as soon as possible. Comprar. Buy. 399. Probably. Probablemente. I will probably finish the book this month. Probablemente termine el libro este mes. I will probably finish the book this month. Probablemente. Probably. Ok. Mira. Algunas personas aquí dicen, probably. Probably. No, probably. Probably. Pero no es correcto. Mucha gente dice, probably. I'll probably be there at six. Pero el correcto es, probably. I will probably be there at six. Probablemente. Probably. Y el último para esta sesión es, número 400. Number 400. Human. Humana. The human species. Especie humana. La especie humana. Ok. Mira. En inglés. Human. Suena como empieza con J. Human. Human. Humana. Human. Bueno, está bien. Aquí tenemos 391 to 400 of the 5,000 most common words in English. De los 5,000 palabras más comunes en inglés. Nos vemos. Nos vemos. Y. 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 . Y.